Está Gerson Vázquez saliendo, el primero en salir del hotel de concentración en Miraflores de la Universidad César Vallejo TVX se está informando en vivo Saludos para José Carlos Ahí está Enteros, Enteros está subiendo en este momento Enteros, Rodas, también lo hizo Nairo creo que está lo de ahí Víctor, Gerson Vázquez Rodas, está Rodas Están los muchachos Reto, bonito Depuis, ¿así va Reto para el partido de vuelta? Estamos muy mentalizados para poder acceder a la certificación En el momento de la de la de la baja Pero confiamos en el compañero del hotel que está en el 100% ¿Cuál es el plan de idea para jugar allá? Carreno difícil Igual, ser protagonistas Ir a presionarlos Podemos completar la jugada Y la cuestión no es imposible, ¿no? Se cuide La situación no es imposible, se cuide Dar un paso importante Sí, claro Estamos volviendo con mucha confianza y seguridad Listo Renzo, cuídate Gracias, suerte Renzo Garcés Renzo Garcés Declarando para la prensa Antes de arribar al bus Que nos lleva al aeropuerto José Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Como el primer día te estamos acompañando Sí, sí, sí A TVX Noticias presente Medio trujillano Gracias a los señores Quiroz Nuestros directivos que ya son de Trujillo Y estamos haciendo una cobertura especial En cuanto Desde que llegó a Lima A la Universidad de César Vallejo ¿A qué hora parte vienes, Carlos? Tres de la tarde Tres de la tarde Entonces Tres de la tarde está programado el viaje A Caracas Están llegando A las cinco de la tarde aproximadamente llegarán, ¿no? Ocho de la noche Ah, no Pensé que era más corto Cuatro horas de vuelo Cuatro horas de vuelo Entonces Ocho de la noche Programado la llegada A Caracas Para su partido el miércoles Cinco con quince Fernando del Solar ¿Qué es lo que es? ¿Qué puede pasar allá? Sí, sí Mucha ilusión, ¿no? De poder sacar unos resultados Lo bueno es que es una base por medio, ¿no? Sí, sí Yo creo que el equipo está bien Esperemos que todo nos vaya bien Por el rival que se jugaron Y empataron Es muy intenso Es importante Es importante, pero Estamos, este, bien Con muchas ganas, como digo De tratar de De sacar un buen resultado Y seguir avanzando ¿Con algunos cambios que deberíamos? Seguramente, bueno, eso es lo de esto Lo va a definir Chemosco, ¿eh? Gracias Listo, acaba de pasar el profe José del Solar Leandro Santiago ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal el partido? Santiago La prevista Allá en Venezuela aparece La idea Que más se puede dar A tu criterio Santiago, tú tienes una ilusión De fuera en la parte de arriba Y no queda otra que anotar Aprovechar toda Sí, hay que tratar de Hacer un golpe En la clasificación nuestra Y, bueno, buscaremos eso En la nuestra Han demostrado que equipo hay Hay una base por medio Sí, equipo hay Y, bueno, hay que hacer un buen partido Y traer la clasificación para Listo, gracias Santiago Silva Va por la clasificación Muchachos, suerte Me parece muy bien La cocina Santiago Silva Jerez Ex-Universidad San Martín Tuvo minutos en el segundo tiempo Vemos parte del interior del bus también Que hay noticia presente Como el primer día Cobertura especial Con la cobertura de la universidad Víctor, ¿cómo estás? ¿De expectativa, Víctor? Buena, buena La mejor Ahí se va Ahí se va Víctor Cedrón No se detuvo No se detuvo Víctor Cedrón Obviamente Hay que estar concentrados Cominarse al partido Gentilmente Nos dio unos minutos Renzo Garcés Y el asistente técnico Fernando del Solar Mientras pasaba su hermano José Chemo Obviamente Pensando Concentrados En el viaje Y en lo que será El descanso Para el partido Del día miércoles Como usted Aquí en Noticias en Vivo Con la Cobertura Especial De la partida De la Universidad César Vallejo A Caracas Donde Se quiere hacer historia Donde el cuadro Trujillano Quiere Dar ese paso histórico De pasar a la siguiente ronda Y por qué no Seguir avanzando Hasta acceder a la fase de grupos El sueño La ilusión De todo Trujillo La lleva a cuestas Este plantel Una mezcla de Experiencia Con juventud Versus un cuadro Venezolano También con Pero Con mayormente Juveniles Un promedio de edad Bastante bajo Menos de 22 años Vamos a esperar Lo que nos Lo que nos ofrece Siguen saliendo Los jugadores Vamos a ver Si está Mena En este momento El goleador Sin declarar Se retiró Jorley ¿Qué tal Rodrigo? Rodrigo Con todo Rodrigo Cuba Estuvo ahí Pidiendo la disculpa De caso José Carlos Que fue prensa De la Universidad César Vallejo Cuando interrumpió su trabajo Él también cumple Con todo el material Y facilitar la tarea De los hombres de prensa Por favor Esta tarde En la partida De la Universidad César Vallejo Al aeropuerto Ya, señor Chejo, técnico de ahí, el de José Luis de la Universidad de Portugal del país de población. El de los votos de esta acuerdo también, a ver si está. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ya, ya. ¿Qué tal esto, ah? ¿Y abajo? El que sí quedó descartado es Figuera. con lesión, un desgarro y el papel de Miguel no se le soluciona todavía así pues, dos bajas parte del cuadro cotidiano de Venezuela así que no va a estar por documento Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal la expectativa para el partido del miércoles? ¿Qué tal el rival? ¿Qué tal esa defensa? ¿Qué tal esa defensa? ¿Qué tal esa defensa en Julio Ver? Bien, Beto, muy bien Gracias a Beto Silva que estuvo prestando declaraciones Listo Creo que ya Sí, en esto Sí, entonces de esta manera, Beto Silva fue el último TVX Noticias informando incluso toma desde el interior del bus ¡Suerte, Leandro! Mismo ubicación de la vez pasada, camino al estadio Rodrigo Ahí está Tomaron la misma ubicación en el bus Así, con la ilusión a cuesta de todo Trujillo se va a la Universidad César Vallejo al aeropuerto que los llevará a Caracas en un vuelo de aproximadamente cuatro horas y media, cinco horas como repito, con la ilusión de hacer historia para clasificar por primera vez a una segunda ronda de Copa Libertadores Se van los muchachos Ahí están, se van los muchachos De la Universidad César Vallejo el bus parte cargado de ilusión gracias a la policía por la gentil colaboración cargado de ilusión se va el bus de transporta Vallejo rumbo al aeropuerto donde el vuelo está programado tres de la tarde, según nos informan y llegarán a suelo venezolano entre 7 y 30 y 8 y 30 de la noche Así ha cumplido TX Noticias con informar desde la concentración de la UCB 0 a 0 llave abierta un gol sería importante para que Vallejo se quede más cerca de la clasificación Vamos a ver con el 0 a 0 se irían a penales y el primer gol si es para Vallejo obviamente lo pone a tiro de clasificar cuidando obviamente que no le marquen ¿Listo? Ha sido todo la información desde concentración de Vallejo y Miraflores nosotros nos reencontramos en la nosotros nos reencontramos entonces en el Central TVX a partir de la 1 de la tarde Gracias por seguirnos los invitamos a sintonizarnos en la edición de hoy a partir de la 1 y mañana en las diversas ediciones Asimismo invitamos también a revisar la actualidad deportiva en nuestra página web www.tvkinoticias.com Gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!